Con este video, hacerle un llamado al señor alcalde Alfonso Eljas y a la Secretaría de Gobierno para que hagan presencia y tomen medidas en el asunto sobre el predio que está destinado para el Salón Comunal del Barrio Las Camelias. En estos momentos lo tienen ya invadido con todos los servicios y la comunidad pide que hagan el Salón Comunal o un parque de ejercicio que es bienestar para el barrio. Y aparte de eso, lo tienen de basurero y el paso peatonal está tapado de escombros y basuras. Por eso queremos hacerle un llamado al doctor Alfonso Eljas y a la Secretaría de Gobierno para que nos den solución a esta problemática.